Difícil porque pierdes en casa, pero no imposible, sabemos que quedan 90 minutos y tenemos la confianza y tenemos la capacidad como para ir a revertir el marcador y pensamos en eso. Fallamos en el gol de ellos y las situaciones que creamos no las convertimos, entonces ahí estuvo la diferencia. Sí, te cuesta perder acá de local y ir a hacer un gran esfuerzo de visitantes, así que duele en ese sentido. Sí, creo que veníamos bien las últimas dos fechas, habíamos hecho 5 goles, hoy no las convertimos y sabemos que tenemos que estar más finos porque en el I de vuelta te puede dejar fuera, así que hay que trabajar en eso y obviamente tener más puntería. Sí, la verdad que sí, lo ha costado, el equipo ha generado la situación y por ahí no tuvimos esa contundencia necesaria, así que hoy creo que también nos ha pasado, pero bueno, a pensar en el partido del sábado y ojalá que salga todo bien.